Nosotros estamos la verdad que hoy muy contentos porque este año, en 2019, empezamos el presupuesto participativo estudiantil dirigido a los estudiantes de nivel terciario de los establecimientos estatales y bueno, como es nuestra manera de trabajar, a través de asambleas y opiniones y la participación de todos, van eligiendo proyectos. Entonces, acá el profesorado de Normal, habían elegido el termo de 60 litros recargable para tener agua caliente. La verdad que es muy interesante, como comentaba Goya Laura, es un estudiantado grande y con una identidad muy particular y que por ahí muchas veces pasa de algún modo desapercibido, por ahí no conocemos muy acerca de sus realidades. Entonces, por ahí desde el municipio y bajo también las indicaciones del Intendente Enrique Cresto, se ha hecho un trabajo de acercamiento, de acompañamiento a sus procesos, de tratar de acercar herramientas y en este caso, junto con presupuesto participativo, de generar de algún modo una forma nueva de esa herramienta de presupuesto para que lo puedan aprovechar. Claro, bueno, cuando Juan nos convoca a nosotros como centro, lo primero que hicimos fue una reunión de delegados y otros proyectos que surgieron en esa reunión fue, por ejemplo, una fotocopiadora, que sea el centro de estudiantes, una computadora que sea para uso libre de todo el estudiantado y estaba la idea del termo de agua caliente gratis porque anteriormente funcionaba un termo de agua caliente alquilado, entonces los chicos tenían que pagar cierta cantidad para poder acceder al agua caliente. Y después hicimos una asamblea estudiantil con todos los estudiantes del nivel terciario y ahí se decidió en esa asamblea que, bueno, que la idea que mejor se ajustaba a nuestras necesidades era el termo, justamente para abaratar económicamente al estudiante que ya viene de gastos en fotocopia, gastos en transporte público, gastos de todo tipo, digamos, entonces surgió, digamos, por mayoría que quede el termo. Normal, como todos saben, tiene cuatro carreras de formación docente, un número muy importante, circula por estas aulas durante todo el turno y la verdad que, bueno, este fue un logro justamente del centro de estudiantes, de todos quienes lo componen, porque lo que promovemos y adherimos totalmente es la participación democrática y la participación en sí, ¿no? Escuchando todas las voces, escuchando las propuestas y las necesidades. Justamente el mate forma parte de la cultura estudiantil. Entonces, bueno, qué mejor oportunidad y qué mejor opción. Agradecer a la gestión que se acercó, que se acercó al centro de estudiantes y pudo brindar esta posibilidad en el marco de lo que es el presupuesto y lo que significa el presupuesto participativo.